Muy buenas y santas tardes tengan todos ustedes, qué bien que nos hayamos reunido en este momento para hacer la oración de las vísperas, ya que tenemos una intercesora muy fuerte, como es la señora Santa María, ante nuestros seres queridos, ya di puntos, quienes compartieron con nosotros tantas cosas especiales, y a los cuales usted y yo debemos darles gracias porque ellos formaron parte de nuestras vidas en muchas cosas, por eso entonces vamos a ofrecer esta oración de manera muy especial por cada una de las personas que pasaron por esta vida y ya ahora están en las manos de Dios. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor date prisa y socorrer. Gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo. Amén. Tú nos darás mañana nuevamente la antorcha de la luz y la alegría. Y por las horas que te traigo muertas, tú me darás una mañana viva. Amén. Salmo día. Salmo 124. Antígona. El Señor rodea a su pueblo. El Señor rodea a su pueblo. Los que confían en el Señor son como el monte Sion. No tiembla, está asentado para siempre. El Señor rodea a su pueblo. Jerusalén está rodeada de montañas. Y el Señor rodea a su pueblo. Ahora y por siempre. El Señor rodea a su pueblo. No pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos. No sea que los justos extiendan su mano a la maldad. El Señor rodea a su pueblo. Señor, concede bien a los buenos, a los sinceros de corazón y a los que se desvían por sendas tortuosas. Que lo rechace el Señor con los malhechores. Paz a Israel. El Señor rodea a su pueblo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. El Señor rodea a su pueblo. Salmo 130. Como un niño Israel se abandonó en los brazos de Dios. Antígona. Si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esperid a él, Señor, ahora y por siempre. Si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Cántico, cántico, himno a Dios creador del Apocalipsis en el número 4. Antímona. Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Porque tú has creado el universo. Porque por tu voluntad, lo que no existía, fue creado. Eres digno de abrir y tomar el libro y abrir sus sellos. Porque fuiste degollado y por tu sangre, compraste para Dios, hombre de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos, para nuestro Dios, un reino de sacerdotes y reinos sobre la tierra. Digno es el cordero degollado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre, ya dijo el Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, con los siglos de los siglos. Amén. Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Lectura breve. Lectura de San Pablo a los Romanos en el capítulo 12, versículos 9 al 13. Que vuestra caridad sea sincera. Aborreced del mal y aplicaos al bien. En punto a caridad fraterna, amados entrañablemente unos a otros. En cuanto a la motua estima, tened por más dignos a los demás. Nada de pereza en vuestro celo, sirviendo con fervor del Espíritu al Señor. Que la esperanza os tenga alegres. Estad firmes en la tribulación. Sed asidos en la oración. Responsorio breve. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu fidelidad de generación en generación. Más estable que el cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Cántico evangélico. Cántico de María. Alegría del alma en el Señor. Lucas 1, 46, 55. Antigua. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de ese esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Él hace progresas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba el trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colmo de bienes y a los ricos los despide vacíos. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Auxilina es su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su linaje para siempre. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo. Como era en un principio ahora y siempre por los signos de los siglos. Amén. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. Preces, invoquemos a Dios, esperanza de su pueblo diciendo, escúchanos Señor. Escúchanos Señor. Te damos gracias Señor porque hemos sido enriquecidos en todo por Cristo tu Hijo. Haz que por él crezcamos en todo conocimiento. Escúchanos Señor. En tus manos Señor están el corazón y la mente de los que gobiernan. Da después acierto en sus decisiones para que sean gratos en su pensar y obrar. Escúchanos Señor. Tú que a los artistas concedes inspiración para plasmar la belleza que de ti procede. Haz que con sus obras aumente el gozo y la esperanza de los hombres. Escúchanos Señor. Tú que no permites que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Da fortaleza a los débiles. Levanta a los caídos. Escúchanos Señor. Tú que nos has prometido la resurrección en el último día. No te olvides de tus hijos, nuestros familiares, compañeros, amigos y benefactores. El padre Pedro Luis que apenas acaba de ir al encuentro contigo. Y los demás difuntos que ya han dejado el cuerpo mortal. Se reúnan contigo en el paraíso. Escúchanos Señor. Unidos fraternalmente como hermanos de una misma familia, invoquemos al Padre común diciendo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonan nuestras ofensas. Cuando bien nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Hagamos oración. Padre, nuestra oración vespertina, como son las vísperas, suba hasta ti, Padre de clemencia, y descienda sobre nosotros tu bendición. Así, con tu ayuda seremos salvados ahora y por siempre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad de Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor y usted con todos sus seres y la bendición del Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis permanecer en la paz del Señor, ahí junto a sus seres queridos y sobre todo disfrutando de este día tan hermoso. Al entrar la noche nos reunimos para que así hagamos nuestra última oración de las completas y orar por nuestros familiares, compañeros y amigos de juntos. Que los bendiga, mucha suerte, nos vemos más tarde.